los más no destruidos no desmayamos de eso vamos a hablar en esta noche derribados más no destruidos no desmayamos segunda de corintios entonces hermanos el capítulo 4 versículo 1 dice ahí la palabra por lo cual teniendo este ministerio según la misericordia que hemos recibido no desmayamos ahí está una parte del título de nuestro mensaje la otra parte verso 8 que estamos atribulados en todo más no angustiados en apuros más no desesperados perseguidos más no desamparados derribados pero no destruido ahí está la otra parte de nuestro título pablo está hablando aquí a esta iglesia en corinto sobre el ministerio que dios le encomendó de la predicación de la palabra de la proclamación del mensaje del evangelio el versículo 2 nos empieza a contar de que habían muchos haciendo negocio con la palabra de dios la estaban alterando tergiversando adulterando es la palabra que él usa y pablo entonces él está hablando que él está en serio comprometido con la causa de cristo con el mensaje del evangelio él no es como los apóstatas que estaban usando astucias de hombre y de satanás para adulterar el mensaje del evangelio pablo estaba presentando un mensaje fiel él estaba presentando un mensaje no aguado él presentaba el mensaje verdadero él estaba pagando un precio y ese precio era el desprecio de la gente porque la gente en su gran mayoría aún dentro de esta iglesia eran seguidores de los falsos maestros abrazaron las doctrinas de error y comenzaron a despreciar a pablo que era el fundador de esta congregación pablo tenía un amor muy especial y entonces él fue atacado de una manera salvaje por los mismos hermanos en la fe y por el diablo mismo y frente a esos ataques pablo se le subió a su memoria de que él era un vaso frágil el enemigo le atacaba con furia con salvajismo y él se sentía como un vaso frágil en ese capítulo 4 versículo 7 él dice pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de dios y no de nosotros cuando él habla aquí del vaso de barro está hablando del cuerpo y que el nuestro cuerpo vive un tesoro ese tesoro es cristo ese tesoro es el evangelio y él dice pero este tesoro está dentro de un cuerpo frágil de un vaso frágil un vaso de barro un vaso de barro que como sabemos no tiene mucho valor pero lo que está dentro de este vaso es precioso es la persona de cristo es el mensaje del evangelio hermanos a todos nosotros como a pablo en sus días el diablo nos da tremendos sacudones en nuestra vida al punto que a veces sentimos como debajo de nuestros pies como un terremoto se nos mueve todo los cimientos de nuestra propia vida se nos mueve y hermanos muchas veces el diablo nos hace flamear como una bandera muchas veces en decir de nuestro señor el diablo nos arandea como a trigo y no sabemos cómo comportarnos a veces el medio de la tormenta no sabemos cómo protegernos el medio de la tormenta muchas veces nos invaden la duda si vamos a mantenernos de pie el medio de tantas pruebas el medio de tantos sacudones pero pablo estaba recordándole a esta iglesia y a nosotros en esta noche que nosotros somos una iglesia de vasos de barro somos una iglesia de vasos de barro porque tenemos nuestra fragilidad como vasos de barro tenemos nuestras flaquezas un vaso de barro a veces puede secarse un vaso de barro a veces puede resquebrajarse un vaso de barro a veces puede quebrarse se puede romperse exactamente nuestra vida somos un vaso frágil cuando solamente deme atención a lo que le voy a leer y después le paso la cita dice la palabra de dios así dice porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido de todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más y el horror de mis conocidos los que me ven fuera huyen de mí he sido olvidado de su corazón como un muerto he venido a ser como un vaso quebrado esas palabras son de david lo que les leí es el salmo 31 versículo 10 a 12 y en medio de las persecuciones y de las aflicciones él se define he venido a ser como un vaso quebrado y estamos hablando de david el gran guerrero del hombre acostumbrado a las miles batalla con los enemigos más poderoso hubo momentos en su vida donde él se sentía y lo confiesa como un vaso quebrado pues así somos nosotros de barro el barro hermanos puede ser un recipiente de poco valor pero así hermano la gente puede vernos que un gran dios puede usarnos a nosotros la primera impresión que somos de poco valor pero podemos transformarnos en un vaso de honra para gloria de nuestro dios y pablo le escribió eso a timoteo hablando de vasos de honra y de otros sustencillos que eran para usos viles nosotros no podemos negar hermano de que somos un montón de arcilla pensamos en nuestra vida que es nuestra vida somos frágil hermano nos duele la cabeza en otras ocasiones nos duelen las muelas sentimos dolor en la cintura sentimos dolor en los riñones en el hígado muchas veces hermanos nosotros sentimos dolores en el estómago somos frágiles vasos de barro frágiles vasos de barro nos refriamos nos engripamos hermanos nos rompemos los huesos en un golpe o en un accidente estamos llenos de desánimos somos vasos de barro hermano estamos perdiendo la la vista y estamos obligados a usar lentes somos frágiles hermanos somos gente que nos volvemos calvos nos volvemos canosos ya no somos veloces con el paso de los años tenemos un andar cansino lento todo eso hermano son evidencia de que somos un vaso de barro pero cristo el tesoro que vive en nosotros es precioso y dice la escritura que mientras este hombre exterior se va desgastando el hombre interior se va hermano fortaleciendo de día en día somos vasos de barro y es lo que pablo está recordando somos gente con mal carácter a veces como vasos de barro hermano nos desanimamos nos volvemos depresivo a veces medio paranoico medio loquito pensamos que nos persiguen le tenemos miedos a la sombra le tenemos miedos a los perros como vasos de barro a veces nos volvemos rencoroso nos volvemos envidioso nos volvemos vanidosos y muchas veces como vasos de barro vienen bajones anímicos a nuestra vida y a veces se nos escapa la lengua y nos volvemos difamadores y hasta blasfemamos a veces no decimos cosas que son justas y nos volvemos mentirosos eso es parte de un vaso de barro no somos gran cosa no estuve analizando bien nuestra vida pero no vine esta noche a deprimirlo por eso dejo ahí la lista de cosas pero hay mucho más para decir sobre nosotros y es lo que pablo quiere que tengamos en nuestra memoria somos un vaso de barro complicado somos gente complicada y entonces como el diablo sabe lo que somos él sabe cómo lastimarnos el diablo sabe lo que somos y sabe cómo atacarnos conoce nuestra fragilidad conoce nuestra flaqueza sabe el diablo cómo poner el dedo en nuestra llaga para lastimarnos somos vasos de barro parece que nosotros somos y otros también la iglesia bautista fundamental de los vasos frágiles de los vasos frágiles nos cuesta conservar la firmeza en la fe nos cuesta conservar el paso firme en el camino del señor somos una congregación de vasos de barro hermano y pablo quiere que a pesar de todo eso no desmayemos porque dios nos ha confiado su mensaje dios nos ha confiado el evangelio y a pesar de todo lo que somos y lo reconocemos y no podemos discutir sobre esto no debemos desmayar y es lo que dios espera de cada uno de nosotros hermanos el diablo quiere venir y atacarnos nos ve como santos desnutridos y ninguno de nosotros siquiera es leonel messi para decirle al diablo anda para allá bobo anda para allá ni siquiera lo podemos correr de ese modo y el diablo no ve frágiles y se viene con furia salvaje sobre nosotros como se dice en el campo no respeta pelo ni marca le da lo mismo un niño que un mayor le da lo mismo un nuevo en la fe que el que tiene muchos años en el camino de la fe pero hermanos nuestro servicio a dios nuestro ministerio tiene sus sufrimientos tiene también sus grandes luchas hermanos pero también tenemos la certeza tenemos la convicción de que dios usa vasos de barro de que dios usa hermano vasos frágiles por lo tanto no desmayamos no desmayamos dice santiago en su carta en el capítulo 4 y el versículo 7 recordamos dice someteos pues a dios resistir al diablo y él huirá de vosotros tenemos que estar sujetos a dios sometidos a dios y a su poder resistir al diablo cuando usted estudia el texto original en el idioma griego da la idea de cavar una trinchera un soldado y ahí le presenta batalla al enemigo aunque somos vasos frágiles confiados en el poder de dios nos paramos firme y enfrentamos al enemigo enfrentamos al diablo no desmayamos dice pablo no desmayamos eso debe ser como un lema para nuestra vida cristiana no desmayar el apóstol pablo sentía la presencia del diablo atacando su vida y eso incluía su salud no solamente su ministerio de predicador sino su físico y tenía mensajeros del diablo que le abofeteaban todos los días eso pablo cuenta en segunda de corintios el capítulo 12 dice tenía mensajeros de satanás que le abofetearon y se hacía irresistible insoportable la situación y pablo le pidió a dios que le librara de eso y dios le respondió bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad esa es una demostración hermano que somos frágiles vasos de barro pero el poder de dios se puede perfeccionar en nuestra debilidad dios viene con su poder en nuestra ayuda dios viene con su poder en nuestro auxilio por eso también podríamos meter en esa lista de texto la expresión de pablo a los filipenses yo todo lo puedo en cristo que me fortalece frente a la adversidad ando ahí hermano temblequeando en el camino me cuesta mantenerme firme en la fe pero ahí hermano saco fuerza de adentro y digo todo lo puedo en cristo que me fortalece y me planto en la vida cristiana y resisto al diablo y viene a mi mente también romanos 8 31 si dios es con nosotros quien contra nosotros y tenemos que fortalecer nuestra alma y nuestro espíritu hermano porque reconocemos que somos frágiles vasos de barro pero tenemos que estar firme en la batalla y no desmayar dice pablo tenemos este ministerio reconocemos que el enemigo es astuto reconocemos que el enemigo es poderoso pero yo soy un hijo de dios no desmayo en la batalla no desmayo tengo que pararme firme hermano el diablo nos abofetea y ahora todo esto era la introducción ahora vamos a entrar al mensaje ahora vamos a entrar al mensaje yo ya entré en calor no sé ustedes ya estoy aquí pero releemos versículo 8 segunda de corintios 4 8 dice pablo estamos atribulados en todo más no angustiados en apuros más no desesperados perseguidos más no desamparados derribados pero no destruido y yo puse aunque voy a comentar lo anterior la lupa la puse sobre esta última frase derribados pero no no destruido muchas veces la el diablo logra derribarnos muchas veces andamos por el piso nosotros con nuestro ánimo con nuestros desánimos a veces andamos mordiendo el polvo de la derrota estamos hermanos derrumbados pero no estamos destruidos porque todavía está el poder de dios en acción para actuar y para levantarnos y usted ya conoce lo que la biblia dice que aún el justo puede caer siete veces y de todas la levantará jehová esas cosas deben animarnos esos pasajes de la palabra de dios y entonces aquí pablo usa cuatro frases a modo de contraste él empieza a usar y lo primero que él dice estamos atribulados más no angustiados vamos a poner la lupa sobre esa expresión estamos atribulados pero no angustiados yo estaba buscando ahí en el idioma griego como fue escrito ahí la idea de esa palabra atribulados es la palabra estrujados cuando usamos esa frase cuando baldeamos el piso y pasamos el trapo y lo retorcemos y decimos estoy estrujando y a veces esa es la idea estamos estrujados el diablo hermano nos aprieta de tal modo nos aprieta nos hace como un torniquete la palabra atribulado significa vivir bajo presión y esa es la vida del cristiano el diablo nos vive presionando continuamente presionando porque la idea es que él nos transmita aflicción esa palabra hermano atribulados habla también de una tristeza acompañada de temor en muchas veces en la vida yo ya viví unos cuantos años pero ustedes los más jóvenes muchas veces van a sentir tristezas en su vida acompañada de temor de miedos que les asaltan por eso el señor dijo en cierta oportunidad basta para cada día su propio afán nosotros tenemos que buscar el reino de dios y su justicia las otras cosas vendrán por añadidura y tiene que aprender a pararse bien en su vida cristiana porque muchas veces va a sentir una tristeza acompañada de temor y a veces ese temor no recae sobre usted sino un temor porque será de los nuestros el hombre piensa que será de mi esposa que serán de mis hijos en esta etapa de mi vida que serán de mis nietos una tristeza acompañada de temor todo eso implica la palabra atribulado así que esta noche si no lo sabe entérese el diablo busca aplastarnos el diablo no tiene gestos cariñosos el diablo no conoce cosas como caricias mimos esas son términos desconocidos para él olvídese cuando él viene contra nosotros arremete con furia con salvajismo él busca dañarnos a nosotros busca derrumbarnos hermano busca destruirnos el diablo hermano busca producirnos dolor cada día y pablo dice no desmayamos estamos atribulado pero no estamos angustiados más no más no estamos angustiados a mí me gusta en hebreos 13 versos 5 y 6 cuando dios dice no te desempara no te desampararé ni te dejaré por lo tanto dice el escritor no temeré lo que me pueda hacer el hombre hermanos necesitamos nosotros conocer la palabra de dios aprender la palabra de dios y al igual que nuestro señor defendernos de los ataques del diablo con la palabra de dios somos una vasija de barro un vaso de barro somos frágil es cierto no está en discusión ese tema pero también quiero decirle que los vasos pueden soportar mucho los vasos pueden soportar el fuego del horno y los vasos también pueden soportar el fuego de la prueba pedro habla en su primera carta capítulo 4 versículo 12 dice que nosotros no debemos ignorar el fuego de la prueba que vendrá sobre nosotros y bien el fuego de la prueba sobre mi vida pero yo soy vaso de barro y voy a resistir me voy a parar firme frente al fuego de la prueba decía el salmista cantamos aquí el jueves el salmo 27 aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado pero también dice ese salmo que no lo hemos cantado el otro día dice una cosa he demandado a jehová esta buscaré que esté yo en la casa de jehová todos los días de mi vida porque si el diablo lo agarra a usted lejos de la casa del señor no viene a aprender no viene a tener comunión no viene a honrar el nombre de dios lo va a agarrar con muy pocas energías por ahí y ahí sí que lo vas a arandear como a trigo necesito fortalecer ya nuestro señor nos advirtió y ustedes lo recuerdan él dijo en el mundo tendréis aflicción pero confiad en mí yo he vencido al mundo dijo el señor en juan 16 33 en el mundo tendréis aflicción confiad en mí más yo he vencido al mundo hermanos muchas veces vamos a estar atribulados más no angustiados y el señor conoce la puerta de salida y el señor tiene la llave para sacarnos de ese estado de presión a que el diablo nos somete y el señor sabe cómo llevarnos a la victoria estamos atribulados más no estamos angustiados la segunda frase que usa pablo aquí dice estamos en apuros más no desesperado quiero que note esa expresión hermano que dice más no angustiado más no desesperado dice la palabra hermano estamos en apuros más no desesperado perseguidos más no desamparado más no más no más no qué quiere decir eso que nosotros tenemos la convicción de que el poder de dios está con nosotros más no esa es la idea esa expresión más no que se repite es dios quiere reiterar y que lo grabemos en nuestra memoria que debemos tener la convicción de que su poder está en nosotros tener la convicción que cuando la vida nos asfixia cuando el agua nos llega al cuello él va a venir en nuestro socorro en nuestro auxilio y ahora en esta frase dice pablo estamos en apuros más no desesperado que es la palabra puros en el idioma griego como fue escrito aquí es la palabra perplejo algo que nos deja perplejos algo que nos hace abrir los ojos y la boca no así estamos en apuros en eso estamos perplejos esa esa palabra puro significa estamos en un estado de confusión que hago como reacciono cómo me comporto en esta situación este problema jamás me lo imaginé nunca pensé que esto me podía suceder qué hago cómo me muevo en esto esa es la palabra apuro desconcertado y más de una vez en nuestra vida vamos a estar desconcertados a veces parece como que perdimos el rumbo que nos cuesta orientarnos que no sabemos para dónde disparar para dónde salir esa es la palabra apuros miren no le voy a llevar lejos pero en el capítulo 1 de segunda corintios para ilustrarles mejor el tema segunda de corintios 1 verso 8 dice la palabra porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en asia pues fuimos abrumados sobremanera ahí está la palabra apuros fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida ahora pablo está describiendo un momento difícil en su vida él como apóstol como gran predicador del evangelio de cristo dice yo recuerdo que fuimos abrumados sobremanera y en aquella situación fue tan dura tan difícil para nosotros que hasta habíamos perdido la esperanza de conservar la vida y a veces hermanos no vamos a estar nosotros así en esa situación desconcertados confundidos perplejos pero mis hermanos siempre vamos a estar sostenidos por el poder de dios así que no desmayamos cuando estamos en apuros no desmayamos y dice ahí desesperado esa palabra desesperado ahí es la idea de sufrir una permanente tortura mental porque el diablo viene y nos acosa y nos lastima nuestra conciencia más no más no más no la convicción de que el poder de dios siempre está de nuestro lado dios siempre está para ayudarnos la tercera frase que él usa aquí dice perseguidos más no desamparados perseguidos más no desamparados imaginemos israel saliendo de egipto y el ejército del faraón amenazante con furia con la meta de matarlos a todos y los acorralaron contra el mar estaban allí en un verdadero callejón sin salida dice la palabra perseguidos más no desamparado y dios hermano abrió las aguas del mar rojo y el pueblo pasó en seco triunfante victorioso nadie se mojó su sandalia nadie se embarró los pies dios hizo aquella obra dios vino en auxilio en socorro manifestó su poder para su pueblo que estaba allí hermanos estaban perseguidos acorralados contra el mar pablo le escribió a su discípulo timoteo en la segunda carta capítulo 3 y versículo 12 estos términos le dijo timoteo todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución así de clarito le dijo todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución la palabra piadoso implica una vida santa una vida inclinada a ser bien si usted quiere volcar su vida para dedicar su vida para hacer el bien pues prepárese porque padecerá persecución la biblia se la advierte muchos fueron perseguidos cuando usted lee allí el evangelio de mateo las bienaventuranza el capítulo 5 versículo 10 a 12 habla de aquellos que fueron perseguidos maltratados y que mucha gente habla mal de nosotros usando la mentira como herramienta como instrumento de daño hermano muchas veces vamos a ser nosotros perseguido más no quedaremos desamparados jeremia fue un gran predicador lo hemos dicho muchas veces en este púlpito jeremia fue un hombre que no tuvo muchos frutos en su ministerio no tuvo seguidores no tuvo una escuela dominical no tuvo una iglesia pero era un predicador fiel de la palabra de dios fue torturado abofeteado en su boca fue puesto en una cisterna allí con barro hermanos allí fue puesto en una cárcel maltratado y un día el desánimo le tocó su vida y hasta él no quería predicar más la palabra y entonces dice allí hermano en jeremías 29 pero de pronto sentí un fuego en mi hueso no lo pude resistir y entonces dice jeremías 20 11 y lo vi a dios como un poderoso gigante cuando nosotros somos perseguidos es la oportunidad de ver a nuestro dios como un poderoso gigante porque el enemigo nos pisa los talones sentimos que nos respira cerca son respiros de odio hermano de de rencor que sienten contra nosotros pero ahí es donde tenemos que ver a nuestro dios como un poderoso gigante y la última frase que es la que yo más atención le puse y donde tomé el título para nuestro mensaje dice pablo ahí en el versículo 9 dice perseguidos mano desamparados derribados pero no destruidos derribados pero no destruidos todos nosotros vamos a ser derribados en algún momento de nuestra vida cristiana todos nosotros vamos a tener un traspié 10 100 traspiés si nuestra vida cristiana es larga muchas veces vamos a sentirnos más inútiles todavía allí en el piso dice pablo estamos aquí derribados pero no estamos destruidos él cuando escribió en el capítulo 9 de la primera carta a los corintios en el versículo 26 al 27 él habla de la imagen del boxeador dice no como quien golpea las el aire dice él sino que pongo mi cuerpo y esta es la imagen que se transmite aquí cuando se habla de una persona que ha sido derrumbada cuando se habla de una persona que ha sido derribadas es esa es la imagen del boxeador que pablo le habló a los corintios un boxeador que fue derribado por un golpe certero del enemigo un golpe inesperado y muchas veces el diablo nos sale al cruz en el momento que menos pensamos que menos lo esperamos muchas veces el diablo usa el factor sorpresa y con alguna clase de estrategia y de pecado nos hace caer en la trampa y nos vamos al piso y se va al piso nuestro testimonio y se va al piso nuestra vida cristiana dice pablo nosotros estamos derribados pero no estamos destruidos porque no desmayamos no desmayamos todavía tenemos la convicción de que dios nos puede levantar desde la ruina mismo dios puede levantarnos es la imagen de un gladiador en la arena un gladiador peleando en la arena puede ser lastimado puede ser derribado pero dios lo puede levantar porque no está destruido dios lo puede levantar porque no ha desmayado y hermano de eso quería hablar con ustedes en esta noche derribados más no destruido teniendo nosotros este ministerio no desmayamos no desmayamos soy un predicador de sendas antiguas ya todos lo saben y la gente que nos mira en los vídeos y nos conoce todos saben somos de sendas antiguas no andamos aquí predicando a sermones para levantar la autoestima y apuntar a las emociones de la gente que la gente se ría y llore no predicamos sermones que nos den a nosotros herramientas de cómo enfrentar al enemigo predicamos nosotros sermones que nos den instrumentos de cómo glorificar a nuestro salvador para cómo comportarnos en la batalla no somos hermanos superhéroes no somos super vencedores tenemos nuestra flaqueza tenemos nuestra caída dice pablo derribados pero no destruidos derribados pero no destruidos ahora somos vasos de barro ahora cuando hablaba en la biblia de vasos de barro no es el ese vaso que acostumbramos nosotros a beber agua es más bien vaso de barro se refiere a un plato en el cual tomamos sopa a esa clase se refiere la biblia cuando habla de vasos de barro algo más parecido un plato para tomar sopa un plato sopero en mi casa tengo muchas cosas de barro hermanos de humahuaca en jujuy me han regalado unos jarrones hermosísimos y ahí está y tengo también otros jarrones para plantas enormes en mi casa todo de arcilla y de todo lo la clase de barro y de tierra que se forma en la provincia de jujuy muchas de esas cosas están en las mesas y en las estanterías de mi casa pero cuando estamos hablando de nosotros no estamos no les estoy hablando de una alfarería para que luzca en un estante estoy hablando de un vaso que se vuelve en un instrumento para dar gloria a dios de eso hermano no estamos para ser lucido en un estante en una vidriera somos hermanos alfarería vasos de barro hermano para dar gloria a dios para dar honra al señor no somos una alfarería decorativa somos instrumentos para dar gloria al señor hermano gloria al señor la cosa no es fácil las batallas son duras y hoy recordaba a mi padre y a mi madre ya mi padre ya hace como casi 35 años que ya no está con nosotros mi madre otro tanto pero recordé esta mañana algunas cosas de la niñez y recordé que mi papá cuando iba a trabajar en el invierno le decía a mi mamá preparame la camisa de tartán yo me quedé hoy pensando qué diría mi papá así que sea estudiar hoy y son una camisa de tartán es esa tela estilo escocesa a cuadro y recordé las camisas de él que eran las más abrigadas de tartán pero mi papá le decía a veces a mi mamá preparame la camisa de sudar y esa expresión me quedó también claro era la camisa que se ponían para ir a trabajar la camisa de sudar antiguamente hablaban así y nosotros hermanos pensando en mis padres yo quería decirle tenemos que ponernos la camisa de sudar nosotros y sudar en la obra de dios y trabajar en la obra de dios y estar preparado porque muchas veces vamos a estar atribulados en todo pero no angustiado muchas veces vamos a estar en apuro pero no desesperado vamos a estar perseguidos más no desamparado vamos a estar derribados más no destruido por lo tanto mis hermanos no desmayamos teniendo este ministerio dice pablo no desmayamos el diablo quiere vernos a cada uno de nosotros roto despedazado el diablo tiene esa meta y el barro nos nos mira a nosotros y dice y estos vasitos de barro que él diga lo que quiera que nos llame vasito de barro de una forma despectiva pero sería bueno que en coro le digamos hoy aquí estamos no desmayamos seremos un vasito de barro pero no desmayamos firmes en el señor hermano muchas veces en nuestra vida vamos a pasar por esta experiencia voy a terminar así el mensaje primera de corintios capítulo 4 primera de corintios el capítulo 4 versículo 11 primera de corintios 4 verso 11 así que si usted está ahí en una etapa de lucha o si está en paz prepárese porque las luchas van a aparecer las batallas aparecen algunos están saliendo otros están entrando y a otros les están llegando las duras luchas de la vida pero la biblia recuerde dice nosotros no desmayamos no desmayamos aquí le dice pablo a los corintios después que él cuenta todas las penurias del ministerio la lucha del ministerio después que él les habla que pasó hambre que estuvo por desnudez que estuvo abofeteado que no tenían morada fija todo eso dice ahí en el versículo 11 versículo 12 él dice nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos nos maldicen y bendecimos padecemos persecución y la soportamos no desmayamos dice nos difaman y rogamos y hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo el desecho de todos mire a qué clase de maltrato fueron sometidos todos estos predicadores dice me miro en el espejo y me siento como la escoria del mundo el desecho de todo alguna vez yo conté en este púlpito la palabra escoria y nosotros a veces conocemos la escoria de aquellos que sueldan con la eléctrica y después que hacen la soldadura con el electrodo golpean con el martillo y lo que cae le llaman escoria pero la palabra escoria aquí se refiere a las legumbres al polvo que queda de la lenteja de los poroto de los garbanzos cuando son zarandeados todo ese polvo que cae se tiene dos finales se lo dan a los chanchos o se terminan el fuego y pablo dice nosotros vamos a ser devorados por los chanchos devorados por animales salvajes o vamos a terminar en el fuego el final va a ser duro pero pablo levanta la voz y dice quiero que todos sepan y que otros se sumen tenemos este ministerio y no desmayamos no desmayamos ahí está el hombre con su firmeza y desde el fondo de la historia nos transmite esa voz de ánimo para nuestras luchas de hoy nuestras luchas del siglo 21 a veces nos lamentamos y nos quejamos y decimos tantas cosas me pueden pasar a mí si yo quiero agradar a dios y yo quiero honrar a dios y si yo camino con el señor porque me pasan tantas cosas y nos quejamos de tal modo que ni siquiera hop se animó a quejarse en aflicciones muchas más graves que las nuestras pero me quedo con pablo y con esta expresión tenemos un ministerio de dios no desmayamos hermano el diablo vendrá con furia con sus secuaces con sus huestes de maldad pero nosotros firmes en el señor no desmayamos somos de la familia bautista maranata y aquí nos puso el señor no desmayamos estamos nosotros derribado puede ser pero no estamos destruidos todavía el poder de dios está vigente para actuar a nuestro favor nos ponemos de pie vamos a hablar con dios en esta noche vamos a darle gracias a dios por la palabra y vamos a darle gracias a dios y se anima también por las pruebas por todas las cosas que hemos dicho desde el dolor de muela de cintura de cabeza de lo que sea el mal hay que agradecerle a dios somos vaso de barro pero qué lindo que es el tesoro que vive en nosotros cristo jesús gloria a dios por eso padre gracias te damos esta noche por tu palabra y que ella nos ayude a cómo pararnos en las luchas en las batallas y que tu palabra vuelva a darnos de ese poder de lo alto para enfrentar al enemigo sabiendo que tú señor puedes ir por delante nuestro y darnos grandes victorias vivimos horas difíciles vivimos días complicados a veces abrumados de tantos problemas y parece que nunca encontraremos la puerta de salida ayúdanos padres padre para ser como pablo y no desmayar no desmayar estar aquí firme en la batalla bendice tu palabra y bendice las decisiones que necesitamos tomar en esta noche danos tiempo de bendición danos victorias en cristo padre todo lo pedimos en el precioso nombre del señor jesucristo amén y amén seguimos de pie hermano hermano josué va a venir para guiarnos en la alabanza no se demoren tomar sus decisiones hermano firme en la batalla no desmayamos